Fue un falso amor Cariño, según me confesabas Pero la realidad, pero la realidad Tú no sentías nada Pero la realidad, pero la realidad Tú no sentías nada Todo fue mentira, fue falso amor Porque con tus besos me enamoré Y con tus caricias yo me entregué A tu falso amor Y ahora me doy cuenta de tu querer Solo fue el capricho de una mujer Que al final de todo tan solo es Es un falso amor Viste un falso amor Porque tú me engañabas Con tu linda dulzura Tú a mí me embrujabas Y sentías tu cariño Según me confesabas Pero la realidad, pero la realidad Tú no sentías nada Pero la realidad, pero la realidad Tú no sentías nada Todo fue mentira, fue falso amor Porque con tus besos me enamoré Y con tus caricias yo me entregué A tu falso amor Y ahora me doy cuenta de tu querer Solo fue el capricho de una mujer Y el final de todo tan solo es Es un falso amor Y como dice, como dice ¡Golé! 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 Todo fue mentira, fue falso amor Porque con tus besos me enamoré Y con tus caricias yo me entregué A tu falso amor Y ahora me doy cuenta de tu querer Solo fue el capricho de una mujer Y el final de todo tan solo es Un falso amor Un falso amor de ti mujer Si te gusto este video no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días De la mejor cumbia del mundo